¡Ay! ¡Ay! ¡Apatrullando la ciudad! ¡Apatrullando la ciudad! Aquí está el policía de Chueca. ¡Vamos para allá! Hola, buenos días. Papeles de la moto, por favor. ¡Hey, niño! ¡Un tortajo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya está aquí la policía de Chueca. ¿Algún problema o qué? ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Qué pasa! Esto hay que quitar lo de aquí. Esto es un robo, eh. Las maquinitas estas. Arribito de un euro, un euro. ¿Eh? Pan, pan, pan. Zona Azul, dice. La vengo a hablar reviento, ¿no? Zona Azul de qué? Gratis. Aparcamiento gratis en Chueca. Aparcamiento gratis en Chueca. Se acabó la Zona Azul. La perreo toda. Esto es un marciano que llega a casa de un gangoso y le dice, Hola, vengo de Marte. Y le dice el gangoso. ¡Me manda en alguien! ¿Qué tal, señor agente? ¿Hola? ¿Saben el chiste este que dice que van dos y se caen en el medio? Ah, no, 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 que sabía. ¿Y eso por qué quiere decir usted correctamente? Ah, aquí estoy practicando chistes. Que se aburre usted y ya. Soy de Canarias, estoy practicando chistes. No, pero de buen rollo y tal. ¿Tiene usted documentación, por favor?